Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar de la energía inalámbrica de Nikolás Tesla. ¿Cómo la vamos a representar? Vamos a tratar de hacer andar una radio, una radio galena, que muchos la conocen y otros no, es una radio que funciona con la energía del éter o la energía que absorbe de la antena. Ahora yo le voy a explicar cómo viene esa energía a través del éter, como explicaba Nikolás Tesla en su época, y vamos a desarrollar una pequeña radio galena y la vamos a ver funcionar. Y de esa forma vamos a obtener la teoría, la práctica, de qué es lo que hacía Tesla en su momento. Nikolás Tesla en su época producía ondas electromagnéticas produciendo frecuencias con corriente alterna. Cuando me refiero a frecuencia es que hacía cortos, chispazos de alta tensión en bobinas haciendo invertir la corriente, una vez positiva, una vez negativa. En este caso, acá yo tengo dibujado la corriente alterna y es esto, una vez positiva, yo en otros videos he hablado siempre de... esta es positiva y esta es negativa. He hablado siempre de la corriente alterna. En un sistema coordenada cartesiana, lo por arriba es positivo y lo de abajo de este sistema es negativo. Y la longitud de onda es esto, que se llama landa, que empieza donde comienza la onda hasta donde termina. Eso se llama landa, que es longitud de onda. ¿Por qué le explico esto? Ahora van a ver cuál es el motivo. Nikolás Tesla hacía oscilar en una torre gigante consciente de alta tensión, variando la frecuencia, o sea, haciendo con una especie de conectores o de switch o de llaves mecánicas, cortaba la corriente en una forma positiva y negativa, positiva y negativa. De esa forma, producía sobre la torre unos arcos de altísima tensión y corriente que él inducía en el exterior y hacía prender tubos fluorescentes, focos y cosas que ya vamos a ver. En el segundo video, porque esta es la primera parte, vamos a hablar siempre de cómo se transmite la energía electromagnética a través del éter o la energía del éter, como hablan mucho. En este caso, supongamos que tenemos una antena, que es esta, y esta es la antena transmisora, o sea, que esta es la antena que está generando la energía y esta es la antena que pretendemos que reciba la energía. Acá yo tengo dos dibujos. Esta es una antena, acá dice que es el largo de ondas este, y la otra antena receptora va a ser esta. Tienen que ser exactamente de la misma longitud. ¿Por qué? Porque una frecuencia en una antena que está emitiendo ondas de una magnitud determinada a una frecuencia determinada, quiere decir que a una velocidad de ciclo determinado, si tiene una longitud, por ejemplo, de un metro, va a resonar en otra exactamente igual de un metro a la distancia. El campo magnético se va a desplazar a través del éter y me hace vibrar esta. Para que lo entendamos más fácil, si yo tengo una guitarra con cuerdas de nylon, no importa, y tengo otra guitarra cerca, y tocamos, por ejemplo, la cuarta cuerda, y vamos y vemos la otra guitarra, está vibrando exactamente a la misma frecuencia la cuarta cuerda. ¿Por qué? Porque están sintonizadas, quiere decir que la longitud de una cuerda es exactamente igual a la longitud de la otra, y la nota que genera una la recibe la otra. Cuando las frecuencias de las dos antenas están a la misma sintonía, se dice que están sintonizadas. En ese caso hay una especie de transmisión de una antena transmisora a una receptora. En el caso de la guitarra, le explico que es una onda sonora, es una vibración del aire. Pero en el caso de las ondas electromagnéticas, que es lo que hacía Tesla para transmitir la energía, es una produce oscilaciones a una frecuencia determinada, con una altura determinada, y recibía a la distancia la energía con una antena sintonizada. En los circuitos modernos, en este caso, también lo hacía Tesla antes, con otros circuitos, hacía una bobina, que es una sucesión de vueltas, con un condensador. Esto se llama circuito LC, quiere decir que una inductancia y un condensador. Este condensador son simplemente chapas, yo acá tengo uno. Este es un condensador, son chapas que se meten una dentro del otro, pero no se tocan. Uno es móvil y la otra es fija, porque a medida que se van introduciendo una dentro de la otra, va cambiando la capacidad del condensador. El condensador son dos chapas que se van juntando o separando. Cuando, en el caso de este, que es un condensador variable, es muy fácil explicar, a medida que se va introduciendo una chapa en frente de la otra, aumenta la capacidad. Ahora, ¿para qué le explico esto? Porque con este sistema yo puedo sintonizar la antena. Es fundamental sintonizarla, porque si no está sintonizada la antena, no va a vibrar a la frecuencia que yo quiero recibir. Por eso, como hablé recién de las cuerdas de guitarra, tiene que ser, yo dije, tocó la cuarta cuerda, va a sonar la cuarta cuerda en la otra guitarra que está a la distancia. No va a sonar ni la quinta ni la primera, solamente la que está dentro del rango de frecuencia es la que vibra, porque esta genera una onda en el movimiento del aire y ese movimiento mueve a la otra cuerda exactamente a la misma frecuencia si está sintonizado. Si yo quiero que la quinta cuerda suene, no va a sonar porque está fuera de frecuencia. Con este condensador y la bobina, yo hago entrar en resonancia la antena del receptor a la antena del transmisor. En este caso es una radiogalena que va a recibir la energía que manda la emisora a través del éter, como decía Nicolás. Tesla la va a recibir esta antena porque yo la voy a sintonizar con estas bobinas y este condensador lo voy a ir moviendo hasta que llegue en resonancia. Si yo pusiera la dos cable exactamente igual, entraría en resonancia, pero con este sistema LC que se llama bobina y condensador, no hablemos de acá para allá porque esto es otra cosa. Hasta acá logramos sintonizar la emisora. ¿Por qué digo la emisora? Porque voy a hacer una radio que funciona simplemente con la onda electromagnética que va a recibir de la emisora. Y la voy a hacer ahora, la vamos a probar. Este es un diodo rectificador o detector, porque esta onda ya dijimos que es alterna. La va a rectificar y vamos a escuchar en los parlantes la sintonía que tengamos de acuerdo a la posición del tándel. Si esto fuera fijo vamos a tener una sola emisora, pero como es variable vamos a ir rastreando la frecuencia que podemos hacer resonar esta antena. Ya les dije, va a resonar siempre en una sola frecuencia. Es como si a la guitarra le apretáramos o le soltáramos el clavijero. Va a cambiar el tono. Bueno, ahora vamos a hacer una bobina para efectuar esta bobina. Todo eso que le expliqué lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a hacer una bobina. Yo acá voy a poner un alambre y lo vamos a sintonizar en una frecuencia de 1000 kHz aproximadamente que es la frecuencia donde están transmitiendo las radios de AM. Yo en este caso voy haciendo esto, le voy a poner 130 vueltas. La cantidad de vueltas va a depender de la frecuencia que yo quiera sintonizar. Le voy a poner 130 vueltas acá para que conectando el condensador con una capacidad de 400 pico faradio supongamos que yo tuviera un condensador de otra capacidad tendría que dar más o menos vueltas acá. Pero yo ya lo tengo calculado, son 120 vueltas más o menos. En esta forma lo voy a ir bobinando hasta llegar a las 120 vueltas. En este caso le muestro cómo es. Cuando llegue acá lo voy a meter en este agujerito y el trabajo terminado me voy a adelantar para no hacerle perder tiempo a ustedes en el video es este. Ahora este lo dejo y seguimos con la bobina. Esta es la bobina que tiene 130 vueltas. La voy a instalar acá en una placa porque ya le dije vamos a hacer resonar la antena en una emisora para que la energía de la emisora sea lo suficiente como para alimentarme la radio. Porque ya le dije estamos generando energía electromagnética a través de la distancia como lo hacía Nicolás Tesla en otra función con otros equipos muchos más sofisticados no más sofisticados más gigantescos. Estos son los dos extremos de la bobina lo vamos a poner uno acá el otro lo vamos a poner acá ahora vamos a ir al al condensador variable que es este lo voy a poner acá el condensador variable tiene dos conexiones uno es el negativo que es el chasis y el otro son estos dos estos dos pititos que tiene acá los voy a poner debajo uno acá al chasis y el otro lo voy a apretar al tornillo esta bobina dije que tiene que ir en paralelo con el condensador variable entonces vamos a poner este cable ahí este lo vamos a conectar acá no sé si lo están viendo yo creo que sí la conexión en paralelo este va a venir al negativo del condensador y lo vamos a poner en este extremo después vamos a ir al circuito del dibujo hemos hecho esto hemos conectado la bobina al condensador variable un extremo es el chasis del condensador y el otro extremo está puesto en el otro tornillito lo único que hemos hecho es poner en paralelo el condensador con la bobina ahora viene el detector antiguamente el detector era una piedra que se fabricaba que era sulfuro de plomo ¿cómo lo hacían? ponían plomo caliente y le echaban azufre y lo revolvían mientras estaba caliente se producía una especie de cristal que se llamaba piedra galena la famosa piedra galena por eso esta radio se llama radio galena la usaban en la guerra cuando no había energía los mismos soldados la usaban para escuchar noticias en la segunda guerra mundial a ver cómo iba la guerra porque estaban totalmente aislados y la única comunicación que hacían eran este tipo de radios se hacían estas radios hoy en vez de fundir el plomo y hacer el sulfuro de plomo que se haría en un tarrito y después hay que ir pinchando así hasta encontrar el punto que hace la rectificación conseguimos esto que es muy chiquitito lo voy a poner bien cerca a la cámara para que lo vean esto se llama diodo detector esto reemplaza hoy en la actualidad a la radio a la piedra galena antiguamente por eso el nombre de la radio radio galena bueno ya lo vieron ahora lo voy a conectar lo conecto acá en uno de los clavijas y en el otro ya puse acá el diodito y en el otro extremo vamos a poner los cables de un auricular de este auricular el auricular tiene que ser de alta impedancia que quiero decir que los auriculares comunes no funcionarían porque generalmente son de baja impedancia pero este es un es un auricular de alta impedancia y si funciona porque lo voy a conectar al diodo después ya le explico cómo está el circuito está conectado a un extremo al diodo como es estéreo voy a conectar las dos patas juntas ahí está y el otro extremo a este el conector ahí está ahí lo envuelvo en el tornillo bueno ahí conecté el auricular se me sale porque es muy finito el cable y no lo alcanza a morder bueno vamos a ir al circuito otra vez de la pizarra bueno ya lo vamos a poner bien el cable puse el diodo detector que es este este condensador no es no es necesario ponerlo lo voy a usar para que no se confunda esto es un condensador que filtra un poquito más la salida ¿por qué? porque acá viene la corriente alterna el diodo detector la transforma en continua porque los auriculares trabajan en continua el otro extremo del auricular vuelve al punto de de la bobina acá exactamente como está en este dibujo entonces tenemos que este cable lo voy a cortar acá no acá lo tengo este viene acá este tiene que ir acá este viene acá ahora sí este ahí voy a volver a atornillar esto porque es tan finito que se me ha salido tiene cables muy finitos un extremo del auricular viene acá y el otro extremo del auricular al diodo y ya está hecha la radiogalena la vamos a poner en funcionamiento para demostrar la energía la energía viene a un extremo de la bobina y el otro extremo de la bobina hay que mandarlo a tierra acá le voy a vamos a volver a lapizar la corriente que toma la antena cuando está sintonizada tiende a irse a tierra entonces es muy importante que tenga una buena masa de tierra para hacer este extremo bien negativo mientras más negativo sea el extremo este de la bobina más cantidad de energía va a tomar la antena ¿por qué? porque tiende a irse a tierra con esto la vamos a sintonizar la bobina y vamos a hacer la corriente que pase por acá va a ser exactamente la que manda la emisora en este caso es una emisora de radio porque de esa forma comprobamos que esto va a funcionar porque está en sintonía este es el diodo detector va a los auriculares de antiimpedancia y vuelve a tierra yo acá tengo ya lo armé el circuito tengo dos cables este es la antena y este es la tierra este de tierra que es el marzón está conectado a una canilla de agua que es lo mismo que si usted hubiera enterrado una jabalina un cable metálico o un hierro bien profundo en un lugar húmedo este es el negativo el negativo va a un extremo de la bobina acá lo estoy poniendo en un extremo de la bobina ahí se ve y el otro extremo que es este es la antena esta antena tiene aproximadamente unos 20-25 metros de largo y está puesta en el exterior yo acá en este momento muestro la punta de este lado pero lo tengo puesto sobre una torre desplazado en el techo puede ser de 25-30 metros de largo esto si es fundamental que sea largo porque la energía que toma este cable la energía eléter que va a tomar del cable es la energía que va a hacer funcionar bueno ahora yo la voy a conectar al otro extremo de la bobina como está en el circuito quiere decir que la energía de la antena viene a un extremo de la bobina y el otro extremo va a tierra ya les dije la tierra tiene que ser importante yo lo conecté a una canilla de agua metálica porque hay canillas que son plásticas y si no tiene usted una buena tierra no va a funcionar tiene que ser una tierra puede clavar una varilla una jabalina una buena masa tierra en un lugar húmedo bueno ahí está debería estar andando yo voy a tratar de sintonizarla y escucharla es muy débil la señal pero se escucha bueno por ahí está en este momento yo estoy escuchando la radio está sintonizada si la muevo cambia de estación voy a buscarla más fuerte bueno en este caso estamos demostrando estamos en este caso estamos demostrando el funcionamiento de la energía inalámbrica la energía que viene de la emisora en este caso viene por aire me está alimentando la bobina yo tengo la antena sintonizada saco la energía para mover los auriculares bueno ahí yo estoy yo estoy escuchando la emisora la emisora que es sintonizada no la voy a mover así lo pueden escuchar ustedes estoy sintonizando una emisora justamente porque está en frecuencia la antena con la bobina y el condensador estoy certificando la señal con este diodito y alimentando los auriculares me voy a poner el auricular cerca del micrófono que tengo para que ustedes escuchen a la emisora ahí deberían estar escuchando ustedes la emisora ahí está ahí ya están escuchando ustedes la emisora bueno esta energía es inalámbrica es la energía que está transmitiendo una emisora no es gratis es energía que transmite la emisora y yo se la estoy absorbiendo de alguna forma para hacer andar estas radios las radios comunes las radios comunes tienen un amplificador reciben esta misma energía y después la reamplifican utilizando energía de la línea esta es la primera parte de la energía inalámbrica de Nikola Tesla ya vamos a hacer otra segunda parte donde vamos a hablar de la transmisión inalámbrica y vamos a encender focos con un poco más de potencia porque esto me van a decir claro es una radio galena este video tiene dos funciones mostrar que hay una energía que viene por el éter y hace andar esta radio y la otra es mostrar cómo se hace una radio galena tienen las dos funciones este video si les ha gustado denle like y los espero en la próxima edición la próxima edición